Yo sinceramente lo veo a él como alguien que siempre me ha causado un poco de pena porque lo considero simplemente alguien débil. Chicos, venimos con uno de los vídeos más largos del canal, así que no voy a hacer introducción. Te animo a que te hagas un chocolate caliente, a que te hagas una comidita, que te pongas cómodo y sobre todo que disfrutes mucho, porque esto va a ser un viaje muy largo. Que conste en acta, señoría, Greenfish, estado de vacaciones, no te preocupes, que habrá algunas personas que se hayan pensado que estaba escondido en algún tipo de cueva. He estado de vacaciones porque la semana pasada fue puente en España y aproveché para marcharme a la costa. Por lo cual, esa es la explicación de mi ausencia, ¿vale? Porque Greenfish, bueno, ya te voy haciendo un adelanto, se piensa que me he hecho caquitas porque no le he contestado a un mensaje que no he visto. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte, ponte cómodo que comenzamos. Esto te lo mandé ayer cuando sacaste el vídeo. El culito, porque eres un hombrecillo débil. El culito te hizo sí. La semana pasada el Packer subió un vídeo hablando sobre Antonio Masmas y Greenfish, un vídeo donde le llamaba cuñados. Así de una me pareció buena idea meterme con dos ejércitos a la vez. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final se unifican. Si tú eres el enemigo común entre dos ejércitos, ¿qué es lo que ocurre? Que se forma una alianza. Por lo cual me ha venido una vorágine y una avalancha de hate del copón. Pero bueno, no pasa nada, esto es un juego y estamos aquí para jugar. A modo de resumen, lo que yo decía en aquel vídeo donde les llamaba cuñados spoiler para todos los oyentes. Son cuñados por su trayectoria, no por lo que hablo en el vídeo en sí. No sobre las acciones que comento en el vídeo en sí. Son cuñados por una dilatada trayectoria en internet. Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Yo creo que cuando yo digo que usar esteroides es malo, que usar sustancias dopantes en general, hormonas, esteroides, bueno, en general, que es malo, creo que no estoy cuñadeando. Creo. Por eso son cuñados, ¿vale? Greenfish, vete prestando atención que te ha costado un poquito, ¿eh? La comprensión la tienes guardada en el armario, ¿eh, Greenfish? Luego hablaremos de eso. En aquel vídeo, a modo de resumen, hablaba de aquellas personas que tuvieron muchísima prisa en hacer un vídeo hablando sobre lo ocurrido con Alfredo, conocido en redes sociales como héroe fitness. Muchas personas tuvieron prisa en hacer su videíto y del gran elenco y diversidad de videítos que se hicieron, pues unos me parecieron más graves que otros. En concreto, los más graves me parecieron los que incluyeron dentro del vídeo el clip de la novia, un familiar cercano, un allegado cercano, como lo quieras definir, pidiendo respeto. Los vídeos que incluyeron dicho clip me parecieron más graves. Si bien ninguno me hizo gracia, y esto lo voy a remarcar hasta la saciedad para que la gente lo entienda, porque yo no sé cómo lo hago, pero debo hablar en chino. Creo que soy una persona que intenta explicar muy bien las cosas, pero la gente está con una pandereta. Todos los vídeos que tuvieron inmediatez me parecieron mal, pero unos me parecen peor que otros. Hubo otros, por ejemplo, que no monetizaron. Tampoco me parece bien, pero entre no monetizar, no incluir el clip de la chica, y si monetizar, y si incluir el clip de la chica, ¿qué quieres que te diga? No me gusta ninguno, pero este me parece peor. ¿Se entiende, verdad? Vale. Creo aquí una hemeroteca para posibles futuros alternativos. Pues de todos los vídeos que se hicieron, dos personas que incluyeron dicho clip fue Antonio++ y Greenfish. En un principio iba a contestar a estas dos personas en un solo vídeo, pero me he puesto a buscar el vídeo de Greenfish, y cuando he puesto en el buscador Greenfish pico de oro, han salido dos videitos. Por lo cual lo voy a dividir en dos respuestas, una Greenfish y otra Antonio++, porque contestar a tres vídeos en un solo vídeo, ríete tú, del señor de los anillos. Por lo cual chicos, sin más dilación, bienvenidos a su carnicería, pónganse cómodos porque despegamos. Vamos a hablar del vídeo de Greenfish, el que ha subido a su canal principal, ha subido uno a su canal principal y otro al secundario. Canal secundario que se llama Espacio Verde, no olvidemos este nombre, ¿vale? Para más adelante. Espacio Verde. No espacio basura, eh. Espacio Verde. Pero de espacio verde y de punto limpio tiene bastante poco, pero el canal se llama Espacio Verde. En resumidas cuentas, el vídeo del canal principal es un despropósito porque todo el vídeo está basado en un error de comprensión. Cuñado es a quien que habla de lo que no sabe. Tanto el principal como el secundario están basados en un error de comprensión. Y le quiero decir a Greenfish que ya que se ha tomado en la libertad de llamarme hombrecillo débil, inevitablemente tengo que contestarte diciéndote que tú eres un poco cortito. Cuñado es a quien que habla de lo que no sabe. Te has sacado dos videítos con un error de comprensión increíble, bastante preocupante, también te digo. Dije en el anterior vídeo que eras un cuñado con altavoz y claro, aquí has estado a la altura, no has decepcionado a nadie. Facts. Todo el vídeo está sustentado en un error de comprensión y esto, señores, va a dar juego. Lo que él dice durante todo el vídeo es que yo promuevo el uso de esteroides porque Alfredo promovía el uso de esteroides y yo como he pedido respeto por un fallecimiento, le estoy como blanqueando. Si yo pido respeto por el fallecimiento de una persona, aunque no hable de nada más, absolutamente se me asocia a mí, se me vincula todo lo que hacía esa persona en vida. Pero solo lo malo, ¿eh? Curiosamente, solo lo malo. ¿Qué tipos como tú están idolatrando a un hombre que se dedicaba a decir cómo utilizar droga de manera segura y que te decía dónde comprarla? Lo están idolatrando y tienes una remerita por ahí atrás que dice que es un héroe, héroe mis huevos. Lo único que yo dije es respeto para el fallecido y respeto para los familiares. No mencioné nada sobre los esteroides ni sobre promover absolutamente nada. Y él dice que como yo he pedido respeto por héroe fitness, resulta que yo promuevo los esteroides. Yo me debo levantar sonámbulo por las noches con un megáfono y voy alentando a la gente a que consuma esteroides. Les despierto del sueño profundo. Dejan de segregar hormona de crecimiento de manera endógena para que yo les suministre de manera exógena. Sí, sonámbulo. Has escuchado bien. Solo absolutamente hablé sobre un fallecido, el respeto al fallecido, el respeto a los familiares y automáticamente se me ha achacado a mí a poco más narcotraficante. No te estoy mintiendo. Ese es el resumen del vídeo. Greenfish, te lo voy a decir con fecha y esto va a ser, guárdalo si quieres, para el resto de mi vida. Estamos, estoy grabando esto, no sé cuándo lo subiré, 12 del 12 del 2023. El pater no está de acuerdo con promover el uso de esteroides, no está de acuerdo con su uso, por eso no utilizo, por eso no los promuevo y por eso pues obviamente no los vendo. Ni promover, ni usar, ni vender. No estoy de acuerdo con ninguna de estas tres cosas, por lo cual yo no lo hago. Pero si pido respeto para una persona que ha fallecido, por alguna extraña razón estoy promoviendo el uso de esteroides. Luego, durante mucho tiempo, hace hincapié en mi pasado, cuando yo era muy intransigente y absolutamente cualquier persona que tuviera algún tipo de contacto con los esteroides, ya sea uso, promover, sobre todo uso, bueno, sobre todo los falsos naturales. Pero bueno, tú ya sabes. En el pasado yo era muy intransigente, era un poco como si fuera de la natipandi, parecía recién sacado de la colina de los locos estos de la escuela y eso es cierto, en el pasado era muy intransigente. Y ahora él cree, ¿vale?, que yo he cambiado, pero 180 grados. Que antes era muy intransigente y ahora pues me debo dopar, debo promover y debo ser narcotraficante también. Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Entonces me he tomado la libertad de hacer una pizarrita para explicar un poquito esto, ¿vale? Antes no toleraba los dopados, una X no toleraba lo que es promover X y usar una X, ¿vale? Atentos que he puesto la fecha, ¿eh? ¿Vale? Esto para toda la vida. Esto antes, ahora dopados bien. Dopados bien hace referencia a que ahora respeto a las personas, no me gusta que utilicen, pero es su puta vida. Antes no respetaba nada, era un intransigente. Me metía donde no me llamaban, ¿vale? Digamos que me metía con la libertad individual de las personas, era un puto dictador. Ahora no me gusta que usen, pero si una persona utiliza y esa persona es maja conmigo, puede ser mi amigo. Es la única diferencia. A día de hoy, aquí nadie promueve y a día de hoy, aquí nadie usa. Pero él cuenta como que, bueno, que he hecho un cambio increíble. El único cambio que he hecho ha sido tolerar a las personas que utilizan ellos mismos. Este es el único cambio que he hecho, del cual estoy muy orgulloso y lo diré hasta la saciedad. Porque estigmatizar a una persona que no te ha hecho nada simplemente porque haga algo que a ti no te guste, no está bien. Y esto se aplica al uso de esteroides, se aplica al uso de drogas recreativas, a religiones, a etnias, a cualquier cosa. Eso no está bien. La gente tiene derecho a una libertad individual, aunque no estés de acuerdo con ella. Por lo cual, este es el único cambio increíble que he hecho, en mi opinión. Para bien, porque a día de hoy, si hay un falso natural, obviamente es un sinvergüenza. Y lo sigo diciendo. A día de hoy, si alguien promueve y alienta y anima a que la gente utilice, es un sinvergüenza. Vale, pero voy a tener amigos, no sé si lo estáis viendo, voy a tener amigos, si son dopados, perfectamente, siempre y cuando sean personas que me aporten en mi vida. Punto. Greenfish, antes, ahora, 12 del 12 del 23. Luego, otra cosa muy curiosa es que durante todo el vídeo, básicamente, pues, él piensa en los chamacos, es que nadie piensa en los niños y ese tipo de cosas, ¿no? Y, en resumidas cuentas, pues, él no le respeta el luto al fallecido porque hacía cosas que, pues, bueno, para dar su parecer, le parecían muy incorrectas, le parecían mal. Para él, todo lo que hacía Héroe Fitness en vida está absolutamente mal, por lo cual no le da respeto ni al fallecido ni a los familiares. ¿Por qué? Pues, bueno, en fin, justifica los medios. ¿Y quién te dijo que yo tengo que respetar la petición de nadie? Yo respeto a la persona. Fuera de eso, digo lo que pienso sobre el actuar de esas personas. Listo, punto final. ¿Cuál es el problema? Que lo haces cuando está muerto, cuando ha fallecido una persona. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Y quién te dijo que yo tengo que respetar la petición de nadie? Yo respeto a la persona. Fuera de eso, digo lo que pienso sobre el actuar de esas personas. Durante todo el vídeo se regocija de eso, de que lo hace por los chamacos, no merece luto, porque promovía, porque era un villano. Yo lo hago porque creo que tengo un compromiso con esos chamacos. Pero lo dices ahora con una persona fallecida que no te puede responder. ¿Durante cuánto tiempo hizo todos esos actos que te parecen mal y tú no dijiste ni mu? Me estás llamando hombrecillo a mí débil cuando resulta que ahora de la noche a la mañana te parece lo peor del mundo, pero tienes que esperar a que muera una persona que no te puede responder, que solo pueden sufrir sus allegados, para decir lo mal que hacía todo. Pero si eres tan héroe y tan valiente, ¿por qué no lo hiciste cuando estaba vivo? ¿Me lo puedes responder? Facts. Ahora resulta que es el adalid y el cuidador de todos los chamaquitos, para que no sigan sus pasos. Pero cuando estaba vivo, ¿podías reconducir su conducta, haciéndole reflexionar con un buen vídeo? No te dio por hacerlo. Ahora sí, curioso, ¿eh? Hombrecillo débil, decías. Vale. Todos ustedes están defendiendo a un tipo que es un camello, lo que en España se le llama un camello. Para que sepas, este hombrecillo débil, que según tú, ahora promuevo el uso de esteroides, tú, estando él vivo, no hiciste absolutamente nada. A diferencia de este hombrecillo débil, que cuando grabó con él, en persona y a su cara, le dejó ver cierta discrepancia. Yo alguna vez habré leído que yo estaba animando a los chavales a drogarse. Pero esos comentarios los he ido aisladamente por ahí. De manera directa, no. De manera indirecta, sí pienso que quizás la gente empiece a verle menos riesgo al tener tanta información. O sea, por un lado, me parece bien que el que lo vaya a hacer, joder, yo tengo un hermano mayor que me decía, tú no te drogues. Pero si te drogas, me lo dices. Porque a lo mejor yo te puedo ayudar. A mí me gusta pensar que soy el hermano mayor. Entonces, claro, por ese lado yo comprendo perfectamente tu posición. Pero por otro lado, si tú das tanta información, al final quizás las personas lo ven como con menos riesgo del que es. Déjame hacerte una pregunta yo. Vale. Bueno, ya que me lo has hecho de esa manera, tú consideras, tú lo ves como algo malo. Tú consideras que el tener ese Patreon, joder, estaba haciendo algo malo. Yo no lo tengo claro. Porque creo que en principio la información siempre me parece útil, la información, porque es algo que existe. Es algo, no es que estés inventando y teniendo un problema. Es algo que ya vive con nosotros. Estás aportando información sobre algo que ya es existente. Yo no lo tengo claro, sinceramente. Le dejé ver que si bien la información puede ser valiosa, incluso información de cosas nocivas puede ser valiosa en algunos contextos, le dejé ver que tanta divulgación, hablar tanto del tema, es peligroso porque puedes normalizar. Y cuando normalizas, las personas le pierden miedo. Y que puede haber personas que están dudando y den el paso porque sientan esa falsa seguridad de la información. Se lo dije en persona. Según tú, promuevo a día de hoy. Y resulta que en persona se lo dije. Se lo dejé ver. Que tenía serias dudas de lo que estaba haciendo. A la cara se lo dije. Y obviamente, estando vivo. Y tú has esperado a que muera para salir con esta retaila de acontecimientos increíblemente nocivos que por alguna extraña razón, cuando estaba vivo, ¿dónde estaba Greenfish? Tú lo sabes, yo no lo sé. Uy, el héroe, el héroe, el héroe, el héroe, el héroe que te decía cómo utilizar la droga. El héroe que te decía dónde comprarla. El héroe. Sabía que era lo que iba a pasar. Pero yo hombrecillo débil, ¿eh? Que lo considero simplemente alguien débil. Tu hombrecillo valiente y muy inteligente también, ¿eh? Muchísimo. También dice que como tengo una camiseta que veis ahí que pone siempre héroe Rip, por tener esa camiseta que mandé personalizar, pues obviamente le banco. Le banco en absolutamente todo lo malo que hizo. Lo malo que hizo según él, que eso es otro debate. Pero según él, le banco en absolutamente todo. Lo están idolatrando y tienes una remerita por ahí atrás que dice que es un héroe. Héroe mis huevos. Es una prueba irrefutable en esa brillantemente que tiene en esa buena cabeza. Obviamente, vamos a explicárselo. Cuando Alfredo se inició en las redes sociales, comenzó con una cuenta, un alter ego, que se llamaba Héroe Fitness. Héroe Fitness era natural, incluso era vegano en los comienzos, que era una persona completamente limpia. No utilizaba sustancias dopantes, ni hablaba, que yo recuerdo, habrá algún vídeo, no hablaba sobre sustancias dopantes. Esos fueron los inicios de Alfredo, Héroe Fitness. Con el tiempo tomó la decisión de pasarse al otro bando, por lo cual creó un segundo alter ego, llamado Villano Fitness. Muy sencillo de entender, Héroe y Villano. Como tenía dos alter egos, pues mucha gente no sabía dónde colocarle. Como si Héroe, como si Villano, no sabían ni siquiera cómo referirse a su persona. Evidentemente dedicada a Héroe Fitness, o Villano Fitness, o como quieran ustedes llamarle. Lo que pasa es que Óscar entiende que le estoy llamando Héroe como si hubiese hecho algo heroico. Y simplemente lo que estoy haciendo es posicionarme entre dos alter egos. En el que más me gustaba, y en el que para mí siempre fue el de verdad. Fue como le conocí, y fue como el que ojalá se hubiese quedado. De hecho, muchas de las cosas que hacía no me parecían bien, no estaba de acuerdo. Pero igualmente yo le guardaba cariño porque, para mí, le sentía como una persona cercana. Como si fuera un amigo relativamente cercano, o como lo quieras ver. Le tenía aprecio. Pero hay muchas cosas que a mí no me parecían bien. Pero lo de siempre héroe es posicionarse en el primer alter ego. ¿Te ha quedado claro? Me llama doble cara, incluso perro de doble cara, que francamente me gusta como suena. Zorro de doble cara igual mejor. Aunque no le gusta mucho que utilice la palabra zorro o que tenga apodo para mis seguidores. Ahora, alguien que llama zorros, que tiene la necesidad de dar una mascotita a sus seguidores y todo eso, pues no lo sé. Te voy a seguir considerando como siempre te he visto. Un hombrecillo débil. Siempre te he visto así. Según él, es muy infantil, es intolerable, pero su yo-yo YouTube, ese es de putísima madre. Ese entra bien fresco. A Greenfeet le parece intolerable que tú tengas una creación de contenido en torno, pues no sé, a una personalidad más distendida, más humorística, más carismática. Lo intento, no diga que lo consiga. Lo intento, le parece fatal. Greenfeet es de esas personas que se deben creer que detrás del disfraz, debajo del disfraz del pato Donald, hay una persona muy feliz y sonriendo. Porque el pato Donald sale con una sonrisa permanente. Te hiciste amigo de tres dopados y tres doritos después, ahora eres el abogado defensor de los dopados. Te vuelvo a responder, no me parece bien usar, por eso no utilizo, no me parece bien promover, por eso no promuevo. La única diferencia es que ahora puedo tener amigos que utilizan, al igual que tú. Porque tengo un montón de amigos que usan. Tú has señalado también que puedes tener amigos que utilizan. Pues es la única diferencia que ha cambiado. Si me dijeras que en el pasado decía eso, y ahora utilizo, y ahora hago contenido en torno a la química, pues a lo mejor te diría que sí, que va a doble cara y cómo he cambiado. Pero lo único que he hecho ha sido ser tolerante con las personas que utilizan y ya está. Porque si me dijeras, eres muy amigo de gente que promueve, pero ¿quién promueve? ¿Dónde ponemos la línea de promover? Porque es algo que es un poco confuso. Para mí promover es animar, instar a la gente a utilizar, hacer apología. Pero la divulgación, yo no lo veo tan claro. Si tú lo ves claro, perfecto. Yo no lo veo tan claro. Y hablar sobre temas tabú, siempre y cuando obviamente no lo idealices, siempre que hables de la cara B y la cara A, tampoco lo considero promover. Es mi opinión. Si tú piensas que sí, pues a lo mejor sí tengo conocidos que promueven. O amigos, pues igual sí, pero yo no lo veo tan claro quién promueve y quién no. Porque de antemano te aseguro que no tengo ningún amigo que insta a la gente a que utilice, que le anime de manera fehaciente, créeme que no. Pero yo ahora tengo un ejército de amigos que promueven y camellos, narcotraficantes. Yo soy Al Capone. Todos ustedes están defendiendo a un tipo que es un camello, lo que en España se le llama un camello. Y que te está diciendo cómo utilizarlo o que te decía cómo utilizarlo de manera correcta. En esta parte se le va por completo la cabeza porque directamente le llama camello. Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Camello es la persona que vende drogas. Camello es quien vende, no quien habla de un tema, ¿vale? No quien genera divulgación en torno a un tema. Camello es el que vende. Doble cara. Tú me llamas doble cara, pero te recuerdo que... Claro, porque es que encima es gracioso. Él me señala un cambio que he tenido, el de llevarme bien con los dopados, que es un cambio como de siete años, ¿vale? Siete años de evolución. Y me llama doble cara. Perro de doble cara. Pero resulta que él, en el vídeo dando la noticia sobre héroe, dice que máximo respeto a su memoria. Y unos días después le llama camello. No lo conocí y máximo respeto a su memoria. Máximo respeto a su memoria. Todos ustedes están defendiendo a un tipo que es un camello, lo que en España se le llama un camello. Máximo respeto a su memoria. Héroe, héroe mis huevos. Máximo respeto a su memoria. El héroe, el héroe, el héroe, el héroe que te decía cómo utilizar la droga. El héroe que te decía dónde comprarla. Máximo respeto a su memoria. No lo conocía Villano Fitness, no tuve esa oportunidad. El héroe que te decía dónde comprarla. Me hubiese gustado conocerlo. Máximo respeto a su memoria. Le llamo camello. Máximo respeto. Le llamo camello. Yo soy un perro de doble cara. Ahora, ya, claro. Tú ahí fuiste muy sincero. Ya estamos viendo cuál es tu opinión de verdad. Allí debiste ser muy sincero. Ya. Uy, hay que guardar de alguna manera un duelo por esa persona por delante de qué tipo estaba diciéndole a la gente cómo se tenía que drogar y dónde había. Señala, pues, que no hay luto porque promovía. Uy, hay que guardar de alguna manera. ¿Y por qué no lo dijiste cuando estaba vivo? Es que ahora es el tío más duro del patio. No hay respeto, no hay luto, no hay funeral, no hay respeto para los familiares, no hay absolutamente nada porque promovía y entonces el fin justifica los medios. Pero es que te lo voy a decir hasta la saciedad. ¿Por qué no lo dijiste antes, señor valiente, superhombre? ¿Por qué no lo dijiste antes? Opción 1, decir algo sobre una persona que está haciendo un acto que para ti es incorrecto y puede dejar de hacerlo. Opción 2, hablar sobre ese acto cuando ya está muerto que ya no se puede cambiar el pasado. Pero no, apareces tú ahora para salvar la vida a los chamaquitos. Claro, claro que sí. Si quieres, después conversarlo cuando pase por España, que probablemente voy a ir a España el año que viene, pues lo conversamos. Sentado uno frente al otro. Pero ten la carita de decir las cosas de frente. Me invita a un café. Bueno, me invita, no sé. Me propone un café. Pago yo. Pagas tú. Indiferente. Viendo la realeza de YouTube que te mueves. A lo mejor tienes que pagar tú porque yo soy pobre. Me ofrece un café y que nos digamos estas cosas en persona. Acepto rotundamente. Ten la carita de eso. O por lo menos de mandar un mensajito. Porque, uy, monetizan el morbo y son unos cuñados y son unos no sé qué. Pero no hablas de frente, campeón. No estoy hablando con el que no tiene mi teléfono. Porque yo no tengo el teléfono de un montón de gente y por eso le respondo. No estoy hablando con eso. Estoy hablando contigo. Que tú tienes contacto directo conmigo. Señala varias veces que yo tenía la posibilidad de mandarle un mensaje privado comentándole que me parecía mal lo que estaba haciendo en vez de hacer un vídeo. ¿Es cierto? Es cierto. Esa posibilidad está. Esa posibilidad la utilizo si eres mi amigo. Si no eres mi amigo, no la utilizo. Pero es la leche. Porque él señala yo es lo que haría porque soy hombre. Él es un hombrecillo débil. Yo, si estás haciendo algo que me parece incorrecto, te lo digo por privado. No te hago un vídeo. Luego comenta. Claro, a los que hago vídeos, que lo de Espacio Verde le hago vídeos a Tuttiplén, a cualquiera. A esos no les aviso porque no tengo su teléfono. Tiene sus redes sociales, les puedes avisar por ellas. No lo hace, pero dice que como no tiene el teléfono no les avisa. Y se fuman puro porque yo tampoco tengo tu teléfono. No estoy hablando con el que no tiene mi teléfono porque yo no tengo el teléfono de un montón de gente y por eso les respondo. No estoy hablando con eso, estoy hablando contigo. Que tú tienes contacto directo conmigo. Quiero decir, para comunicarme contigo tendría que ir por las redes sociales, cosa que tú puedes hacer con todos aquellos a los que les haces un vídeo, ¿sabes? Y tú dices, yo no les aviso, soy un hombre, porque yo voy por privado y te aviso. Yo no les aviso porque no tengo su teléfono. Pero tiene sus redes sociales. Yo no tengo tu teléfono, tengo tus redes sociales. Estamos en las mismas. Tú quieres que yo te avise a ti para ser un hombre por privado. Y tú no lo haces con todos aquellos a los que les haces un vídeo. Porque no tengo tu teléfono, Greenfish. ¿Te das cuenta que es lo mismo? En vez de hacer ese espacio verde que haces con múltiples vídeos, comunícate con todos los implicados por privado. Porque tienen redes sociales, cariño. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que eres un poco fácil, ¿eh? Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Otro tema que se ha enfadado mucho es el tema de la música. Porque él cuando sacó el clip de su novia, un clip muy desagradable, sinceramente, pues le puso una música que francamente quedaba un poco raro. No quedaba muy bien porque era una música como muy humorística, un poco de cachondeo. Y era su pareja, con muy mala cara, obviamente, dando una noticia y pidiendo respeto. Y puso una música que no quedaba bien. A mi parecer, no tengo la verdad absoluta, pero a mi parecer, no quedaba bien. Para mí era un fragmento tan sumamente serio que ni siquiera le hubiese puesto música. Ni una que quede bien, ni una que quede mal. Yo no le hubiese puesto música. Me ha pillado. ¿Vale? Pero él se enfada muchísimo. ¿Le pongo la música que me salga de los cojones? ¿Pero quién eres tú para decirme la música que yo le tengo que poner o no a un vídeo? Alega que simplemente se le olvidó. Que es la misma canción de todo el vídeo, pero que esa parte se le olvidó. ¿Te molestó la musiquita? La misma música que tiene todo el vídeo. No fue que se la puse a propósito a ella. Simplemente se me olvidó quitársela en su parte y ya está. Si se te olvidó, estamos de acuerdo en que queda mal. Que es lo que yo dije. Porque si no pensases que queda mal, no dirías que se te olvidó. Que es lo que dije. Entonces, ¿cuál es el problema que te diga que quedaba mal una música que tú alegas que se te olvidó? Lo que deja entrever que a tu parecer queda mal. ¿Le pongo la música que me salga de los cojones? Vaya. Pero se enfada muchísimo, ¿eh? Se te olvidó. Vale. Me la pelan. Todos juntitos. Todos. Así te lo digo. Tú y todos los que promueven. Promueven. Todos los que promueven se la pela. Pero él tiene amigos que utilizan. Pues como yo. Es que estamos en la misma partida, amigo. Como yo. Igual. No los que usan. Porque tengo un montón de amigos que usan. A mí los que promueven. Que les den por el culo también. Espero que no promuevan mis amigos. Yo que sé. Tampoco sé lo que hacen en privado. Los mismos matan gatos. O los mismos, yo que sé. Están instando a los chavales a que utilicen hormonas de crecimiento. No lo sé. Pero yo, por lo que veo. Más o menos. Tampoco son santos, ¿eh? Tengo amigos que ni yo soy santo, ¿eh? También te digo. Pero, por lo que yo veo. Está en la calle, ¿eh? De momento. Más o menos. La ley la respetan. Por lo cual. Yo creo que no promueven, ¿eh? Estamos igual, amigo. No los que usan. Porque tengo un montón de amigos que usan. Bien, chicos. Pasemos ahora al canal secundario. Donde ha reaccionado en directo. Y ha dejado unas perlitas. Bueno. Es más bien una extensión de lo que ha dicho en este vídeo. Pero como es en directo. Y hay una improvisación de por medio. Pues hay ciertas perlitas muy bonitas. Aquí es donde ha tergiversado más cosas que nunca. Si de base todo el vídeo está basado en un error de comprensión. Aquí directamente. Es un poco gracioso. Lo vais a ver. La gente va a hablar. Pues bueno. Pues para eso lo hago yo, ¿no? Y corro. Y a ver si soy el primero. Y así posiciono el vídeo. Y en las lúcidas. Y entonces, papá. Y entonces. Si tú corres y eres el primero. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando entonces? Es que ustedes son todos los mismos. Un dale para atrás y un dale para adelante terrible. ¿Qué me estás contando, campeón? Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Comienza diciendo que yo le parecía débil, ¿vale? Desde siempre, ¿eh? Desde tiempos inmemoriales. Y que le daba penita. Sentía lástima por mí. Yo sinceramente lo veo a él como alguien que siempre me ha causado un poco de pena. Porque lo considero simplemente alguien débil. Y señala que era una persona débil porque me dedicaba a hacer, pues, las cosas que hacía. Y yo aquí es donde me vuelvo a quedar un poco perplejo. Una persona débil que se dedicaba a hacer todo esto. Creía fama y échate a dormir. Porque es curioso que él no se di cuenta de que a día de hoy, él crea 50.000 veces más basura que yo. Pásate por el canal ese de Espacio Verde y verás como muerte que haya, muerte que comenta. Pero esto es de traca. Muere Héroe Fitness y habla sobre su muerte. Muere Ichiar, una chica que ha muerto recientemente, habla sobre su muerte. Pero es que después reacciona al vídeo de Antonio hablando sobre la muerte de Ichia. O sea, sí, te ha quedado claro a qué punto llega. Pero cría fama y échate a dormir. Porque yo era débil por las cosas que me dedicaba a hacer. Y él ahora debe pensar que es un auténtico, no sé, contenido de calidad. Se debe creer que hace. Una persona débil que se dedicaba a hacer todo esto. ¿Con qué cojones te crees tú para hablar con esa condescendencia? O sea, si a día de hoy, porque yo al menos puedo decir que más o menos siempre he hecho la misma mierda. Pero si los peores sois vosotros, que siempre os habéis ensalzado, vanagloriado del contenido que hacíais. Y luego habéis acabado haciendo auténticas reacciones basuras como todos, como absolutamente todos. Yo al menos siempre hice basura. Pero es que vosotros habéis cambiado y os habéis convertido en telebasura. Pero encima mucho peor que toda mi versión. Porque yo a día de hoy te hago entrevistas y te hago cosas que vosotros no hacéis. Y aún así, cría fama y échate a dormir. Y con dos cojones lo dice. Tío, muere Héroe Fitness, le haces vídeo. Muere Ichia, le haces vídeo. Y reaccionas a la reacción de Antonio hablando de la muerte de Ichia. Y con dos cojones me dices a lo que me dedicaba. Con dos cojones. Mírate en el espejo, hermano. Pero esto de que rebanar cabezas y no sé qué y no sé cuánto. Hablando con estos tonos infantiles. Bueno, siempre lo he visto así. Siempre lo he visto de esta manera. Vuelve a mencionar lo de mi tono infantil. Tono infantil que como puedes comprobar en este vídeo no estoy utilizando. Porque te vuelvo a repetir. El que lleva el disfraz del pato donal no está sonriendo. ¿Vale? ¿Te queda claro? ¿Entiendes el símil? La analogía. ¿Entiendes? Otro momento donde no se entera de absolutamente nada es cuando yo en mi vídeo hablo sobre Tarraco. El vídeo que hace Tarraco sobre el tema del cual estoy hablando. Y digo que a pesar de todas las diferencias que tenemos. ¿Vale? Este vídeo que ha hecho estoy completamente de acuerdo. Pero yo remarco lo de a pesar de las diferencias que tenemos. A pesar de que hay muchas cosas que no trago. No recuerdo que dije. Pero quedó muy claro que estaba siendo objetivo. Que estaba extrayendo lo que decía en este vídeo. Omitiendo todas las cosas que ha hecho por las cuales he podido comentar algo. Separando las cosas. Siendo objetivo. Pero Greenfeeds. Otra vez más. Siendo un poco cuñado. Pero si tú eres el primero que le ha tirado mierda a Tarraco. Pero esto es una loc... Pero macho. Usted tiene la cara de concreto. Eres un hombrecito que lo que más duro tiene es la cara. Usted le ha tirado mierda a Tarraco por los cuatro costados campeón. Pero por los cuatro costados. Esto es de loco macho. Porque pierde los papeles y empieza a decir que yo con lo que le he tirado que vaya cara más dura. Pero si lo digo yo a pesar de las diferencias. Estoy de acuerdo con lo que dice en este vídeo tío. Si lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Es que aunque tengas diferencias con unas personas. Puedas extraer las cosas de manera objetiva. Y me estás criticando eso. Que encima lo he dicho yo. Tío. En serio. En serio. Y te creas que haces contenido de calidad. Y con dos cojones. Me está diciendo cuñado. El tipo que ha acusado a media comunidad fitness sin tener pruebas. De estar topado. Me está diciendo cuñado a mí. El tipo que ha acusado a media comunidad fitness. Que clase loco es. Me llama cuñado por acusar a media comunidad fitness de falsos naturales. Que es lo que hacía en los comienzos de este canal. Y me llama cuñado por eso. Y resulta que en muchos casos. Se demostró con el tiempo después. Que tenía razón. Caso de Shuita. Caso de Marquinos. Caso de Titán. Podríamos decir. Se demostró. Tampoco acusé a tantos. Se demostraron por lo menos tres o cuatro. Respetar a su pareja o a su familia. No es guardar silencio. Señala que respetar a la familia. No es guardar silencio. Y que él respeta a la familia. Pero como dice él. Tres doritos después. Le llama camello al difunto. Persona que no se puede defender. Según él. Eso es respeto a la familia. Yo no le falté respeto. Ni a ella. Ni a su familia. Todos ustedes están defendiendo a un tipo que es un camello. Vale. Después por si fuera poco. Después de la retaila de cositas que hace este señor. Le da por enseñar una conversación privada. Donde yo participo sin mi consentimiento. Muy bien. Greenfish. Gracias tío. Gracias. Está muy bien. Tienes que estar muy orgulloso. De verdad. Y lo hace para intentar dejarme como falso. Y esa conversación es de julio. ¿Vale? Mucho antes de lo que ha ocurrido. Que básicamente yo les he criticado por lo que ha ocurrido. Con fallecimiento. Falta de lustro. Falta de humanidad. Podríamos decir. Pero me saca una conversación del pasado. Yo lo explico. No pasa nada. No te tenemos ganas tío. Para nada. Lo que pasa es que la dinámica que llegamos. Que es la dinámica que llevamos cuando nos juntamos. Es muy de cachondeo. No te rayes. Ambos nos caen bien. Oye es verdad. Si es verdad que hay hipócritas en las redes sociales pico. Verdad que hay muchos hipócritas en las redes sociales. Uff. Yo quedé con el patrón para hacer un vídeo donde hablamos de Green Feeds. Y básicamente le llamamos cuñado. Pero te explico por qué te llamamos cuñado. Te llamamos cuñado porque cuando se iba a enfrentar Joan contra Criso. Tú le dabas las posibilidades a Joan. Le dabas alguna posibilidad. Lo dejabas un poco como bueno, bueno. Ya veremos. Cuidado. Las espadas por todo lo alto. Por eso te llamamos cuñado. Tú hiciste un vídeo respuesta que se te veía francamente muy dolido. Como si tuviéramos algún tipo de problema personal contigo. ¿Ok? Es lo que tú hiciste. Que ahora lo he buscado y no lo encuentro. Quizás lo has quitado. Puede que no, ¿eh? Yo no lo encuentro. Si lo has quitado, hombrecillo, débil, ¿eh? Si no lo has quitado, te pido disculpas. Porque yo no lo he encontrado. Y lo he buscado ya. Hiciste un vídeo muy dolido. Yo lo vi. Para nada era lo que me representaba. Porque a mí me ocurre una cosa. Que yo, aunque sea muy duro en vídeos. Yo no odio a la gente de manera personal. Y cuando luego la gente se siente o siente que yo les odio. A mí eso me genera malestar. Y muchas veces ocurre que simplemente voy por privado y le digo. Tío, me parece mal esto o esto o aquello. Pero yo no te odio. Y luego la gente se cree que eso es ser falsedad. Tío, no es ser falso. Simplemente no llevarlo al terreno personal. Punto. En aquel momento se te veía dolido por unas tonterías que habíamos dicho en un podcast. Y yo te escribí simplemente para decirte que no tenemos ningún problema personal contigo. Que incluso nos caes bien. Porque te debe sorprender mucho. Pero para mí no es incompatible que yo piense que eres un cuñado. Porque cuñado es por lo de Criso con Johan. Y que me caigas bien. ¿Te parece incompatible eso? Porque hijo mío, yo no es que solo me lleve bien. Sino que quiero a personas que hacen un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo. Y las sigo queriendo y las sigo respetando. Tú obviamente me caías bien a pesar de que pensaba que eras un cuñado. ¿Dónde está la falsedad, tío? Es que te lo digo en persona. Es que tú te equivocas conmigo. Y mucha gente se equivoca conmigo. Porque si me conocieran en la vida real, yo le digo a mis seres queridos lo que pienso. Porque de entrada digo muchas cosas duras sobre mí mismo. Te piensas que no me quiero. Me quiero muchísimo. Pero tengo cosas malas y me las digo y no pasa nada. Entonces que soy falso conmigo mismo también. Porque me cuido, me ducho, me alimento, me abrigo, pero también digo mis cosas malas. Soy un falso conmigo. Tío, te sentiste dolido y te dije no hay ningún problema personal. Cálmate, no te lo tomes así. Hijo mío, que te faltaba el lloriquín. Eres un cuñao, que tampoco es lo peor del mundo ser un cuñao, que es simplemente hablar de temáticas en las que somos profanos. Yo soy cuñao y he sido un cuñao que no veas. Pero tengo derecho también a caer bien a la gente. Claro que me caías bien en aquel momento. Incluso a día de hoy, con todo lo que ha pasado, ni siquiera lo llevaría al terreno personal. Y aunque puedas creer que sí, ni siquiera te odio. Claro, porque yo muchas veces, mis enfrentamientos en redes sociales es como mi alter ego contra tu alter ego. Pero no lo llevo al terreno personal. Y esto es algo que he aprendido con el tiempo para poder dedicarme a esto y que no me afecte a mi salud mental. Entonces toda esa gente que le chirría tanto, que yo luego en el plano personal no me ponga a gritar con la gente a discutir, es porque no lo llevo al terreno personal. Tengo 38 años. He estado 16 años en el ejército. Cuando yo estaba en el ejército, tenía sargentos que me podían tratar como una mierda y yo les hablaba de usted. Y por dentro me podía estar cagando en sus muelas y le hablaba de usted. Y con buena rectitud. ¿Vale? A lo mejor eso tiene que influir. A lo mejor ha influido en algo. Pero yo no lo llevo al terreno personal. Incluso si ahora me escribes por privado, y aunque me llames pendejo, no voy a perder las formas. Pero porque tengo esa gestión emocional. Punto. No es por ser un falso. Porque si te tengo que señalar las diferencias, te las señalo. Pero si me preguntas, me odias, no te odio, tío. Hablando de monetizar, acá tienes espacio para decírmelo directamente. Acá tenías espacio para decírmelo directamente, campeón. Esto es de ayer. Esto te lo mandé ayer cuando sacaste el video. El culito. Porque eres un hombrecillo débil. El culito te hizo así. Y no me vayas a decir, no, no estoy en Instagram, no sé qué. Si el video lo publicaste en una historia en Instagram. El culito te hizo así. Porque eres un hombrecillo débil. Dice que me mandó un mensaje y no le contesté. Que me dice, caquitas. Estuve de vacaciones. ¿Vale? Básicamente publicaba vídeo. Estuve con mis seres queridos. ¿Vale? Publicaba vídeo. Subía historia y cogía el móvil y lo dejaba. Literalmente lo dejaba. Me duraba la batería. Llegaba la noche y tenía un noventa y pico por ciento de batería. De lo poco que lo utilizaba. Porque estaba con las personas que quería estar. Por lo cual no necesitaba en ese momento a nadie. ¿Cómo puedes llamarme, cobarde, que me hago caquitas, de un mensaje que ni te sale en visto? Si no vi el mensaje, ¿cómo me dices eso, tío? No vi ni tu mensaje, ni muchísimos mensajes porque no toqué el puto móvil. Y me llama cobarde, hace alusión a que soy un hombrecillo débil porque ni siquiera es tan visto. Porque si me dijeras que he visto el mensaje y no te he contestado, vale. Pero te sale que no lo he visto y con dos cojones me llamas cobarde. ¿En serio? ¿Nos estamos poniendo un poco tóxicos o qué con que no te leo los mensajes? ¿No te preocupes? Después de que suba este vídeo, te contestaré. Si no me has bloqueado. Yo a Tarraco, por ejemplo, cuando vi este vídeo, le mandé un mensaje. Te dije, Tarraco, hace tiempo que no hablamos. Solo quería preguntarte, ¿el vídeo que subiste iba por mí o no iba por mí? No iba por ti, no vi nada tuyo. Ok, perfecto, hermano. De todos modos yo dije esto, esto, esto y esto. Pues Óscar, en esto estoy de acuerdo y en esto no. Perfecto, hermano. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas también. Todo bien, todo bien. Todo chévere. Nos vemos en España, nos vemos en España. Chao. Luego, comenta lo de Tarraco, ¿vale? Esto es muy tierno. A mí me hace muchísima gracia porque él le crea a Tarraco. Él, por lo visto, se sintió aludido por las palabras de Tarraco que yo mostré en mi vídeo y le escribió a él para preguntarle que si iba por él. Y Tarraco le dijo que no. Y él se lo creyó. Los reyes magos existen. No son los padres. Él se lo creyó. Tarraco es una persona que de toda la vida tira la piedra y esconde la mano. De toda la puta vida. Ya lo hizo con Joan. Con Joan hizo un vídeo que hablaba sobre los récords falsos de gimnasio, donde se utilizaba ese straps, aceite, barras que flexan, discos, bumper... Dijo un montón de cosas que todas, absolutamente todas, encajaban con Joan. Pero luego no. Luego no era por Joan. Ya. Claro. Lo que ha dicho encaja perfectamente contigo porque habló de vídeos donde en la intro ponían el clip de la novia del fallecido. Y creo que eres el único de los pocos que han hecho eso. Tú vas donde Tarraco y te dice que por ti no es. Y te lo crees. Y además te crees y te regocijas en plan de... ¡Mira lo que dices! Tarraco tira la piedra y esconde la mano. Lin Fitz, confía en mí. Que sí. Que sí, que sí. Que habréis hablado pestes de mí. Por privado, seguro. Por lo que dejas ver en el vídeo. No te preocupes. Pero tira la piedra y esconde la mano. Yo tengo muchos errores. Pero créeme que tira la piedra y esconde la mano. Y como puedes ver, le meto a Tarraco otra vez. Porque no tengo ningún problema en meter a quien le tengas que meter. Porque de entrada me meto a mí mismo, coño. No me quiero ir calentando. Le meto a Tarraco. No pasa nada. Pero el vídeo aquel, el que dije que estaba de acuerdo, sigo estando de acuerdo. ¿Te das cuenta cómo funcionan las cosas? Es que es difícil ver a una persona que tiene objetividad. Porque estáis muy acostumbrados a la gente que polariza. Y os explota la cabeza. Porque creéis que todo el mundo es como vosotros. Y no. No. Todo el mundo no es así. Y al final, quedo como si fuera el puto loco y el puto raro. Y soy el único cuerdo aquí. Y sí, lo pienso. Yo creo que cuando yo digo que usar esteroides es malo, que usar sustancias dopantes en general, hormonas, esteroides, bueno, en general, que es malo, creo que no estoy cuñadeando. Creo. Otra vez que no se entera de nada porque él cree que le llamamos cuñao o que le llamo cuñado porque dice que los esteroides son malos. Una obviedad bastante evidente. Obviedad evidente. Redundante. Los esteroides son malos, pero ¿sabes quién es malo, Greenfield? El hombre de saco. Ese es malísimo, macho. Es que se lleva todas, uff, muchas noches. Cunde el pánico, eh, los niños, con el hombre de saco. Ese sí que es malo. Te llamamos cuñado, te lo he dicho antes, por lo de Criso y Joan. Y por ciertas, o ciertos comentarios, en temas que eres profano. Creo que eres un cuñado de toda la vida. ¿Cómo vas a ser un cuñado por un tema que es una obviedad? Has descubierto América. Los esteroides son malos y me llaman cuñado. Si tengo la razón. Tío, es que parece que estoy discutiendo con una puta pared. Parece que estoy discutiendo con una persona que no ha existido el día que repartieron cerebros, tío. Es que te lo digo de verdad. En serio. Da mucho coraje. Y yo estaré quedando como condescendente, condescendiente y soberbio. Tío, ¿pero qué quieres que diga? Si no has entendido nada y ahora es cuando viene la retaila de errores. Y a ver si al menos entonas en mea culpa y dices, pues es que no me he enterado de nada, tío. Pero aún así veremos, ¿vale? Y entonces, pendejo, entonces, ¿cómo me dices una cosa al principio y otra después? Si lo dices tú, está bien. Y si lo digo yo, está mal. ¿Te das cuenta, hombrecillo? ¿Te das cuenta? Que estás diciendo lo mismo que yo dije. Mira, te lo voy a repetir, mira. Para que vean lo que dice, mira. Lo voy a poner. Y obviamente sí que es cierto que es un tema que se va a hablar y es inevitable. Exactamente lo mismo que yo dije. Acabas de decir exactamente lo mismo que yo dije. Si lo digo yo, está mal. Si lo dices tú, hombrecillo, está bien. Es una figura pública. Son obviedades. Todos lo sabemos, pero... Entonces, ¿qué me estás contando? Hombrecillo, ¿qué me estás contando, entonces? ¿De qué me estás hablando? Me llama pendejo, no se entera de nada y justo corta cuando digo el pero. Tú date cuenta que cuando digo el pero, corta. Que es lo que le da la explicación a todo. Pero, es que Dios mío. Y me llama pendejo y se pone como un auténtico energúmeno. Yo estaba diciendo que sí, que es cierto lo que tú decías. Que es obvio que en las redes sociales iban a hablar de esto, que era algo inevitable. Era obvio. Pero estaba señalando la diferencia entre hablar, ¿vale? Dejando un espacio, retrospectiva, a tirarse como buitres a la carnaza. Estaba separando esas dos cosas. Que se iba a hablar, sí. Pero al menos tenía la esperanza de que, por lo menos, al menos, no todos, porque todos somos muchos, pero unos cuantos, los más relevantes, los que más visibilidad tenéis, al menos, pues no fuesen unos buitres tirándose a la carnaza. Se iba a hablar de ello, es inevitable, te doy la razón, sí. Pero, hay diferencia entre tirarse como un buitre, a esperar y a hablar en retrospectiva. ¿Ok? También dije que decir que lo van a hacer los demás no es una justificación para hacerlo tú. Que puedes no hacerlo, ¿vale? Deje muchas cosas después, en el pero, cuando cortas. Me has metido un pendejo de gratis. Pero ahora la gente, tus chamaquitos, se me echarán al cuello por soberbio y por condescendente. Joder, se me escapa, ¿eh? Condescendiente. Y por explicarte las cosas como si fueras un poco que te cuesta. Pero te das cuenta que vas fallando muchas. Pero ahora vienen más. Le pongo la música que me salga de los cojones, pero ¿quién eres tú para decirme la música que yo le tengo que poner o no a un video? Pero tú estás enfermito, muchacho. Hombrecillo, estás enfermito. Pierde los papeles y me llama enfermito por el tema de la música. Que básicamente es una opinión que esa música no casaba con los acontecimientos. Que a mi parecer, mi opinión sobraba. Y él siente que, bueno, que quién soy yo para decirle lo que él tiene que hacer. Que si su bandera, que si sus huevos, morenos. Es una opinión como todo tu canal de Espacio Verde, que no haces otra cosa que dar putas opiniones que nadie te ha preguntado. Nadie te ha preguntado y das 50.000 opiniones. Y yo soy un enfermito por decirte que esa música, a mi parecer, bajo mi criterio, no encajaba en ese clip. Soy un enfermito y tu canal de Espacio Verde, dando 50.000 opiniones de cuñado que nadie te ha preguntado, eso es de cuerdos. Y te pones como un energúmeno. Tío, ¿pero qué te pasa? Pero tú estás enfermito, muchacho. Y esta es la mejor de todas. Porque directamente su falta de comprensión es tal que ni siquiera estaba hablando de mí, estaba hablando de terceros de manera figurada. Estaba hablando de lo que hacían otros, de que, bueno, pues a ver si son los más rápidos, si los suben los primeros. Y él lo interpreta como que yo hago eso. Y entonces, ¿qué hago diciendo eso? ¿Cómo critico eso si yo también lo hago? Pero si estoy hablando de vosotros. La gente va a hablar, pues bueno, pues para eso lo hago yo, ¿no? Y corro y a ver si soy el primero. Y así posiciono el vídeo y en las lúcidas. Y entonces, papá, y entonces, si tú corres y eres el primero, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando entonces? Es que ustedes son todos los mismos, un dale para atrás y un dale para adelante terrible. ¿Qué me estás contando, campeón? Si estaba hablando de ti, de la gente que subió el vídeo con inmediatez para posicionarse, estaba hablando de manera figurada sobre terceras personas. Y él lo entiende como que soy yo el que hace eso. ¿Te das cuenta de que vas muy mal, eh? Eres muy temerario y tienes mucha visibilidad, eh? Y es que encima nadie te dice nada, tío. Nadie te dice nada. Cometes un error grave que se puede demostrar y nadie te dice nada. Y te aplauden. Y te aman Tito Green. Y Don Tito Green. Esto es grave, eh, tío. Estoy hablando de manera figurada de terceras personas y lo has entendido como que hablo de mí. En serio. Increíble, eh. La cago para ti. Para mí no la cagué. Para mí hice algo que está correcto. Ya está. Pero tú eres un hombrecillo débil que va por detrás. Si yo hubiese creído que tú la estabas cagando, tú hubieses escrito, che, creo que aquí la cagaste. Luego dice que él, que es un hombre de verdad, si yo hago algo que a él le parece mal, me escribe por privado. Pero momentos antes señalaba que yo era un hombre débil porque me dedicaba a hacer esas cosas, lo cual deja entrever que no le parecían bien. Y ¿sabes qué? Nunca me dijo nada. Una persona débil que se dedicaba a hacer todo esto. Si yo hubiese creído que tú la estabas cagando, tú hubieses escrito, che, creo que aquí la cagaste. Yo te digo por privado. Yo machote. Hacías todas esas cosas de hombre débil. Qué mal me parecía. No te digo nada. ¿Qué hacemos con este señor? ¿Cuántas van ya? ¿Cuántas van? Van unas cuantas, eh. Y ya para terminar, chicos, si lo dejamos aquí, sufre un poco de paranoia. Porque no sé qué mierda se entiende en mi vídeo, pero entiende algo así como que yo me doy por aludido. Como que yo dejo entrever que él ha hecho alguna cosa por mí. Como que yo soy el ombligo del mundo. Grimm, nunca dije eso. Nunca hice alusión a eso. Te lo has sacado de la chistera. Y no sé cuántas llevas. Y te pones a hablar de lo importante que eres, de que no me tienes presente en tus pensamientos. Dios me libre de que pienses en mí. Hermano, Dios me libre. Por favor, no pienses en mí. De verdad. Quien tiene que pensar en mí, ya piensa en mí. No te preocupes. Pero tú, tú por favor, no pienses en mí. Y el tío se piensa que yo he dicho algo así. Y no te estaba hablando a ti, le estaba hablando al público en general. Yo cuando hago un vídeo, cuando yo hablo de estas cosas, ¿tú te piensas que voy a hacer un vídeo pensando en un hombrecillo débil? No. Yo hago un vídeo pensando en un chamaquito de 16, 17, 18, 20 años. Yo jamás voy a hacer un vídeo, ni he hecho un vídeo, salvo este o el otro que hice, pensando en ti. Jamás en mi vida. Nunca te me vienes a la cabeza, nada. Jamás. Esto ya es paranoia. Pero, madre mía, ¿eh? Hombre débil. Y lo vamos a dejar aquí, chicos. Seguramente reciba mucho hate. Seguramente reciba mucho apoyo. Muchas gracias por el que me quiera apoyar. Muchas gracias. Si me quieres apoyar y discrepas en partes, dilo abiertamente. No ocurre nada. Yo no soy perfecto y me equivoco muchas veces. Me va a caer mucho hate. En lo que hay, he sido yo mismo. En algunos momentos he sido soberbio. Puede ser. No es agradable que te hagan un vídeo con tanta difusión cometiendo errores tan graves. No es nada agradable. Da mucha frustración. Que te achaquen cosas. O que te acusen de cosas que no has hecho. Ni te representan para nada. Por lo cual, si piensas que he sido soberbio, ponte en mi piel y a ver lo que hubieses hecho tú. Ante esa retaila de tonterías en algunos casos, sinceramente. Igualmente, no voy a hacer la despedida clásica. Muchas gracias por vuestro apoyo. Me voy a quedar con la parte positiva. Porque sí que es verdad que estos días he tenido mucho hate. Pero he tenido muchísimo apoyo. Muchas gracias. No soy perfecto. Pero muchas gracias por aquella persona que me quiere, me aprecia o le simpatizo. A pesar de mis imperfecciones. Igualmente, chao. Pásalo guay, ¿vale? Hasta luego.